Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Tres miembros de la Expedición 56 dijeron adiós. El cosmonauta Oleg Artemiev y los astronautas de NASA Drew Foister y Ricky Arnold completaron una misión de 197 días, lo que incluyó 3.000 órbitas alrededor de la Tierra y un viaje de más de 130 millones de kilómetros. Antes de terminar su estadía a bordo, Foister entregó el mando de la estación a su compañero de tripulación Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea. Después las dos tripulaciones tuvieron sus despedidas. Fue cerrada la escotilla de la nave Soyuz y el regreso de la tripulación partió desde el módulo Poisk de la estación. Después de las casi cuatro horas de viaje, la tripulación aterrizó segura en Kazajistán, donde fue recibida por el grupo de recuperación que los transportó hasta Karagandá. Foister y Arnold abordaron un avión de NASA y volaron de vuelta a Houston, mientras que Artemiev regresó a casa en Star City, en Rusia. Antes de desembarcar, el astronauta de NASA Ricky Arnold concluyó con el Año de la Educación en la Estación, o Iniciativa YES por sus siglas en inglés. Y con una llamada final con estudiantes y educadores, este enlace Espacio a Tierra en tiempo real permitió a los estudiantes hablar con un astronauta viviendo y trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional. A lo largo de un año, la iniciativa YES hizo posible que miles de estudiantes y maestros de todos los Estados Unidos pudieran hablar directamente con la tripulación en el espacio. Adicionalmente, los astronautas firmaron nuevas demostraciones educativas, las cuales seguirán disponibles para las escuelas. Revísalas y adrigua cómo puedes continuar conectando a tus estudiantes con la Estación Espacial en nasa.gov diagonal StemOnStation. Y sigue mandando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!